¡Ah, qué momento! Mira, traga a mi muchacho, traga a mi muchacho aquí. No, qué bueno, estamos todos felices porque... A mi sobrino, a mi sobrino de Pedrito, pero no a Danielito. Es nuestro segmento de la butaca en donde tenemos muy buenas recomendaciones para ustedes y toda la familia. La primera es una recomendación teatral, cariños, porque fíjense... A mí no me hables, de favor. Anoche se estrenó el musical Despertando en Primavera. Un musical que ha triunfado en Broadway, desde luego, en Londres también. Y se trata de unos jóvenes que están en pleno despertar sexual en Alemania, en plena época de la represión. Entonces, la verdad, es una temática muy buena, muy importante para padres como para jóvenes, fíjate. El elenco está padrísimo, son puros jóvenes con unas voces tremendas, entre ellas Melisa Barrera, que se agresa a la Académica, como ya veíamos, y canta precioso y está preciosa. Y el protagónico es ni más ni menos que Alan Estrada, que no puede cantar más bonito. Ese muchacho, qué bárbaro. Muy talentoso. Talentosísimo. Oye, ¿dónde están, Ata? Están presentándose en el Teatro San Jerónimo, todos los fines de semana con diferentes horarios. Hay ballet parking y estacionamiento allí, pero es un poco complicado porque hay muy pocos lugares de estacionamiento. Entonces, hay que tener paciencia con el ballet parking, eso sí. Y, bueno, la noche del estreno estuvo muy bien, estuvo ahí presente Calimba. Lo único malo es que tuvieron algunos problemas con los micrófonos, entonces hubo canciones que obviamente no se entendieron nada porque no se les oía. La orquesta en vivo los tapaba, ¿no? Eso pasa como en los estrenos. Pero bueno, la obra es fantástica, la música es preciosa, los actores están muy bien y les recomendamos ampliamente que vayan a ver. Oiga, pues hay que la ver. Hay que la ver en el Teatro San Jerónimo, Despertando en Primavera, no se la pierda. Además teatro. Y, bueno, supuestamente.